Mis niñas, de una vez les voy a hacer reseña porque ¿para qué mañana si ya tengo mis uñas así sin pintura? Pues de una vez Bueno mis niñas, bienvenidas a las que son las primera vez La primera vez que me ven, si son algunas nuevas Pues las invito a que se suscriben para que no se pierdan ninguna reseña de las que hago De todos los catálogos posibles, más que nada de Arabella, Abón y Fuller Y ahorita les voy a mostrar lo que son los esmaltes de la línea Color Fun Que han sido mis favoritos hasta el momento, son los esmaltes más hermosos que he conocido en toda mi vida Y pues bueno mis niñas, como tengo ya las uñas limpiecitas, pues dije bueno pues vamos a hacer video No tengo esmalte chicas, lo único que estoy usando es el tratamiento endurecedor de hecho de Fuller De la línea Full Grants, buenísima chicas porque vean que bonitas se ven O sea, le da un brillito natural, entonces eso me gusta Bueno mis niñas, vamos a comenzar por este que es el Convoy Jeans Este es el tono, a ver, Convoy Jeans es así Es un gris, como el gris mate que ya les hice Pero este tiene brillos chicas, tiene brillitos Y pues bueno vamos a comenzar en el meñique chicas Vamos a ir de acá para allá así, ok Y vean ustedes, está belleza, a mi me encantan estos esmaltes Yo sé que son buenos, nunca me han defraudado Y wow, sí, está increíble chicas, está increíble Deja brillitos chicas, está precioso de hecho Preciosísimo Wow, sí, me gustó chicas, me gustó Miren que bonito está, que bonito, que bonito está Este es el tono Convoy Jeans Acuérdense mis muñecas Convoy, Cow, Cowboy, Cowboy, es Cowboy Jeans A ver si se logra ver Ahí creo que sí se ve, ¿no? Cowboy Jeans Ahí está Y vamos a guardar Ahora vamos con el otro Que es el Soft Jeans Soft Soft Jeans Es un color como azulito Muy ligerito, muy tenue Dándole al grisecito Está entre grisecito y ahí Yo no sé por qué están echando cohetes De repente echan cohetes chicas Este Está así como combinado entre azulito y grisáceo chicas Vamos a verlo aquí para que ustedes vean chicas A ver Uff, está increíble chicas Increíble Wow, no, a mí me encantan estos esmaltes chicas, eh Me encantan a mí, eh En serio, me puedo acabar Y saben qué les estaba yo diciendo, ¿no? De que creo que son iguales Creo que me pedí los mismos Ay, no importa No importa, son muy buenos No me arrepiento Aunque me haya pedido triple No importa, pues están buenos Malo es cuando, por ejemplo, en Arabella me ha pasado, ¿no? Que pido algo y no me salió bien Y todavía no lo sigo pidiendo Entonces ahí sí da como coraje, ¿no? Pero estos no, mis chicas Estos están hermosos A mí estos Estos esmaltes me fascinan Ahí está Wow Increíble color Bonito, bonito, bonito Bonito, mis niñas Es el soft jeans Mis chicas El soft jeans Y ahora vamos con el tono Dark Denim 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 Dark Denim Es así De hecho Es parecido a uno que ya tengo Chicas Es así Pues negro Con brillos Está bonito también Y Lo vamos a poner En el del medio Así para que ustedes lo vean Chicas Es que sí carga bastante Vean la carga tan grande Que echa Está bonito, chicas Está bien Porque se desliza fácil Pensé que por lo que tiene brillitos Iba a costar trabajo En deslizarse Porque así hacen la mayoría Pero no Wow Está Increíble Me gustó, chicas Me gustó Es el Dark Denim Tienen raros nombres, ¿no? Y ahora vamos Con el Mostaza Wow No, este no Este lo vamos a poner en la otra mano Bueno, porque ni modo que un amarillo Dentro de estos medios oscuritos, ¿no? No, vamos con otro El Torna Jeans Torna Jeans Es como un petróleo, ¿no? Azul petróleo Dándole al grisáceo también Torna Jeans A ver Y este lo vamos a poner aquí En el índice Uf, no El color está increíble, chicas Y está muy bonito Uf, no Está increíble, chicas Está muy bonito Casi pareciera metálico, ¿no? A ver si cuando seque Deja metálico Es el Torna Jeans Torna Jeans Y ahora El tono Light Este es uno Que es igual Parecido al que ya tengo ahí Chicas Creo que se llama Bronce Algo así Pero bueno Vamos a ver si es diferente Tiene el nombre diferente A ver si es diferente Chicas Ah, ya me barré el otro Bueno Bueno, es demostración ¿Vale? Uy, está duro Qué bárbaro Chicas Durísimo Durísimo Bueno Vamos a poner este Aquí en el El dedo pulgar Es el Torna Jeans Y chicas Es muy parecido Al que ya tengo Pero bueno Ya ni modo Como les digo Están bonitos Valen la pena Y estos sí Pues como son de brillitos Hay que darle varias capas Para que agarre Ahí está Bonito, bonito, bonito Sí, hay que darle varias Para que agarre Porque sí Vean O sea, no se ve Pero si le damos varias Pues ya Se nota Ok Es el light Ok Bueno Ahora sí Vamos con el Tono Este ¿Qué tono es? Blue jeans Blue jeans Este lo vamos a poner En el pulgar Vamos así Aquí Wow Igual está increíble Chicas Está muy bonito Qué precioso No lo estoy haciendo bien Chicas Porque nada más La demostración Ok Pero vean Qué bonito Se barren Qué bonito Pigmentan Qué bonito Qué bonito Ay, no lo guardé En su caja Con razón Se regresó Dice No Guárdame Guárdame Ay, esos animales Ay, se caigan ¿Por qué me hacen eso? Oigan Bueno Este Este es el tono Vintage jeans Vintage Vintage jeans Es un color como rojo Quemado Que no me gustó Chicas No sé No me gustó Ya el color Vamos a ver Qué tal se ve puesto Aquí A ver qué tal No, pues está bien Está muy bien Es un color Se ve asqueroso Parece sangre Sí Es un color así Sangriento Ya Y ahora sí Vamos con el último Que es el El mostaza Que es el que me encantó Chicas Desde cuándo hicimos Pero no Fíjense que en el otro catálogo Venía Este tono Pero con otro nombre Por eso no sé Si sea el mismo O no Chicas No entiendo esa parte Necesito que alguien Me explique eso Alguien de Fuller Que me explique Ay chicas Salió mal el pincel Vean Otra vez Me están saliendo Hay algunos De repente ¿No? Algunos Salen así Como mal Sí chicas Vean Este está mal El pincel Y cuando sale mal El pincel No puedes ya Este Pues pintarte bien Miren ¿Por qué salió así? No Así no te puedes Este No te puedes Pintar bien Porque No está bien el pincel Solamente que le cambie De pincel O lo acomode No sé Pero está bonito El color Está bonito Ahí está mis chicas Pues bueno Mis niñas Esta es la reseña De De Mis esmaltes De Colorful Espero que les haya gustado Este Ya saben Si es así Déjame tu like Suscríbete a mi canal Para que no te pierdas Ningún videito mío Y nos vemos en el próximo Bye